Buenas tardes, señores notarios, queridas notarias, empleados, funcionarios de las notarías, bienvenidos a esta plataforma nuestra de la Unión Colegiada. Hoy iniciamos un plan de capacitación especial extraordinario para tocar el tema que tenemos todos los notarios como empleadores del registro anual de autoevaluación y sobre los planes de mejoramiento para el sistema obligatorio de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales. Esto es una obligación que tenemos todos los notarios como empleadores que somos y es una obligación anual, es un deber que no podemos eludir, está para cumplirse a partir de ya de finalizando este mes de febrero. Por lo tanto, hemos en la Unión Colegiada, con el ánimo de apoyar a todo el notariado colombiano, hemos logrado vincularnos con unos expertos en la materia que son quienes van a ser el acompañamiento de todos los notarios de Colombia a partir de esta tarde. De manera pues que el día jueves ya todo el notariado va a tener listo su registro de autoevaluación. Esto nos permitirá a los notarios cumplir con los estándares mínimos que corresponden al conjunto de todos estos requisitos, procedimientos que están establecidos en la ley, poder verificar y controlar esas condiciones básicas, la capacidad técnico-administrativa, la suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el entrenamiento y ejercicio del desarrollo de las actividades del sistema de gestión de la seguridad social en el trabajo. Recuerden que nosotros somos obligados a prestarle a todos nuestros trabajadores las prestaciones que están establecidas en la ley, que no solamente son prestaciones de carácter patrimonial o económico, no también obligaciones no patrimoniales y entre esas no patrimoniales está la seguridad en el trabajo. Todo lo que antes se hablaba de los riesgos laborales, hoy en día es todo un sistema, no solamente son los riesgos sino los planes que con que contamos las estrategias que tenemos que desarrollar. Entonces esto es una responsabilidad que tenemos los notarios con nuestros equipos de trabajo. Esto es importante por eso que ojalá se estén conectando en cada notaría también con las personas que manejan el talento humano en cada una de nuestros despachos con el fin de que sean ellos también junto con nosotros porque el deber es el deber lo tenemos en cabeza los notarios como empleadores que figuramos ante todo el sistema general de seguridad social y todos sabemos pues que tenemos siempre un personal de apoyo, nuestro talento humano que es el que tiene que también controlar y tiene que verificar que se cumplan con todos estos estándares, con todas estas condiciones, con todos estos requisitos. De manera pues que a partir de hoy comenzamos este plan de no sólo de capacitación sino que vamos a hemos diseñado un modelo diferente de esa capacitación y es que en las jornadas que se van a realizar que se que ustedes van ahora a escuchar cómo cómo se ha se ha organizado este plan es que son prácticamente unos talleres prácticos en donde por grupos ya el notario termine después que termina la capacitación ya tiene listo montado todo su sistema de autoevaluación, ya tiene todo su registro en completo, o sea, no es que vamos a aprender de memoria algo, no, sino que vamos a ir trabajando a partir de mañana por grupos según la división que se ha logrado para que inmediatamente, no importa la la empresa que nosotros tengamos con la que tengamos vinculación en cuanto a riesgos laborales, sino que tengamos igualmente el trabajo listo, completo, el día lunes todos los notarios de Colombia ya hemos completado este registro de autoevaluación y los planes de mejoramiento, recuerden que si nosotros cumplimos a satisfacción esa autoevaluación que vamos haciendo en el en la plataforma dispuesta para ello, pues no tendremos que que estar pendiente de cumplir planes de mejoramiento, pero esto se lo van a explicar con detalle, con profesionalismo, las personas que hemos eh vinculado a a la unión colegiada para que eh eh se haga un trabajo eh eminentemente profesional, técnico, y que no haya ninguna falla por parte del notariado. Vamos a hacer ejemplo como gremio en Colombia eh de manera pues que muchas gracias por asistir, muchas gracias por el 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 las horas de sacrificio que ustedes hacen en este momento y eh y bienvenido, bienvenidos todos, empleados eh de nuestras notarías y notarios aquí presentes. Muchísimas gracias Viviana eh tienes la palabra para que presentes a a nuestros invitados. Claro que sí doctor Eugenio y es que precisamente el plazo como usted bien lo decía para esta autoavaluación de los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud y en trabajo pense el próximo lunes veintiocho de febrero, razón por la cual la unión colegiada del notariado orientará una serie de capacitaciones hasta dicha fecha. Antes de finalizar este evento eh vamos a enviar a cada uno de los números de WhatsApp eh que tenemos de todos ustedes en nuestro en nuestra base de datos eh la pieza promocional para que ustedes eh identifiquen cuál de todas estas capacitaciones que se van a orientar es de su de su agrado en términos de fechas y horarios. Listo, entonces así las cosas pues es el momento de ceder el uso de la palabra al señor Andrés Amaya, él es el representante de la firma ADH Consultores, quien estará acompañado eh de los profesionales Claudia Marcela Amaya, especialista en sistemas de gestión y Óscar Belandia, psicólogo organizacional. Antes de dar paso a Andrés y qué pena interrumpir, les agradecemos a todos los señores notarios y demás personas que están conectados a través de la plataforma Zoom que puedan renombrar los usuarios, ¿verdad? Que están conectados. Lo anterior porque al final cerrando esta capacitación vamos a invitarles a que participen a través del chat y sería interesante poderlos identificar desde qué notaría eh se conectan y sobre todo eh formulen sus inquietudes a través de de esta herramienta. Entonces es bien importante que podamos por favor renombrar nuestro usuario en la plataforma Zoom o eh en cuanto escribamos en la en la caja de texto en el chat podamos identificarnos de qué notaría estamos. Eh bueno Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias Viviana, muy buenas tardes doctor Eugenio, señores notarios y funcionarios de las notarías que hasta ahora nos acompañan. Soy el representante legal de la firma de H. Group, somos una empresa eh experta en implementación de sistemas de gestión de calidad, salud en el trabajo, eh protección de datos, entre otros. Hemos tenido el privilegio de acompañar a la unión colegiada hace unos años en la implementación de esos sistemas de gestión de calidad y el sistema de salud en el trabajo. Y hemos recibido este voto de confianza de la unión colegiada para orientar a los señores notarios y a su equipo de trabajo en el diligencia de la evaluación para dar cumplimiento a las resolución cero tres doce dos mil diecinueve que como ya comentaba el señor el presidente tiene vencimiento el lunes veintiocho de febrero a las veintitrés y cincuenta y cinco horas pero la intención es que antes de esa fecha ya ustedes señores notarios tengan diligencia de la auto evaluación y tengan claridad del formulario de acciones de mejora que se debe enviar a las respectivas en las fechas establecidas por el decreto. Más preámbulos entonces señores notarios y funcionarios doy paso a nuestra profesional en sistemas de seguridad en el trabajo Claudia Marcela Maya que nos va a dar una capacitación de que en qué consiste el sistema de salud la resolución cero tres doce lo que tenemos que diligenciar en estas jornadas que van de miércoles a viernes. Muchas gracias. Buenas tardes que tenemos como una interferencia y de pronto alguien tiene su micrófono abierto por favor que apaguen todos los micrófonos y acá desde el sistema se puede mientras se realizan las charlas para ya así al finalizar cuando se le dé el uso de la palabra a nuestros queridos asistentes pues entonces si se le habilitarán los micrófonos. Juego por favor al departamento técnico que nos colabore en eso. Siga doctora Claudia. Muchísimas gracias doctor Gil. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias señora Viviana por esta oportunidad. Me presento. Yo soy Claudia Marcela Maya. Soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Junto con la empresa tenemos muchos años de experiencia en todo este tema de implementación de sistemas de seguridad y salud, seguimiento y demás. Voy a proyectarles mi pantalla pues para que aprovechemos el tiempo y empecemos de una vez. Si alguien me confirma si están viendo las pantallas se los agradecería mucho. Si están viendo ya mi pantalla. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, al grano vamos entonces para aprovechar el tiempo. Entonces como les estaba comentando el doctor Gil y la señora Viviana pues cuál es nuestro objetivo. Nosotros queremos junto pues con la oportunidad que nos da la unión brindar un espacio donde todos ustedes señores notarios, funcionarios de notarías tengan la oportunidad no sólo de capacitarse sino de resolver cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier tema que sea relacionado con seguridad y salud durante este espacio, especialmente para que podamos cumplir este requisito legal de reporte anual de la autoavaluación. Esta es una autoavaluación de estándares mínimos que se hace ante el Ministerio de Trabajo. Como les comentaba, el plazo máximo es el lunes 28, aunque este plazo inicial era el 31 de enero. Nos brindaron la oportunidad de tener unos días más en que podamos cumplir. Vamos a estarlos acompañando pues está Andrés Amaya, nuestro representante legal y nuestro consultor señor en sistemas de gestión, el señor Oscar Belandia, que es psicólogo organizacional y también consultor en sistemas de seguridad y salud y pues yo durante esta sesión. Entonces hoy vamos a contarles un poco acerca de nuestro programa de trabajo. Entonces tenemos un plan de trabajo. ¿Hoy qué vamos a hacer? Una capacitación. Es una capacitación sencilla, muy práctica. La idea no es que ustedes salgan pues conociendo todo el tema del sistema de seguridad y salud al 100% porque es imposible, pero sí que tengan una orientación básica, que sepan de qué se les está hablando porque ustedes que son personas de leyes pues que más que nadie sabe la importancia de dar cumplimiento a todos estos requisitos dentro de los plazos y que sepan de qué es lo que se les está hablando. Eso es muy importante. Vamos a hablarles un poco de los requisitos previos que necesitamos para hacer esta actividad que viene a partir de mañana durante toda la semana pues para que tengan la oportunidad antes de iniciar sus grupos de tener lista la documentación o la información. Esto va a optimizar bastante el tiempo que vamos a tener para poder hacer el registro. Vamos a definir los grupos de trabajo. Entonces nos vamos a dividir por las notarías. Los requisitos van para de uno a siete colaboradores que ustedes tengan en su notaría. Tenemos otro grupo que es hasta los 21 colaboradores y un tercer grupo para las notarías que tengan más de 22 perdón más de 50 colaboradores hasta 21 y más de 50 colaboradores. Bueno, ahí ustedes van a recibir el link donde van a tener el acceso a cada uno de esos grupos. La idea es que por favor participen en uno en el que les corresponda. De todas maneras vamos a tener un espacio al final de todas las sesiones donde quienes por cualquier razón no lo hayan podido hacer tengan la oportunidad de hacerlo así que no se preocupen. Bien. Hoy vamos a explicar un poco sobre qué son los estándares y cuáles aplican según ese número de colaboradores y una espacio para preguntas. Entonces, si a ustedes les parece hacemos esta charla capacitación y ustedes a través del chat van registrando sus preguntas porque sería muy interesante que al final las pudiéramos leer todas y de pronto la inquietud de una sea la inquietud de varias y podamos resolverlas todas. Bien. Entonces. Entonces, ¿qué dice la resolución 03.12.2019? Esta resolución básicamente nos dice toda, todo empleador o contratante absolutamente todo no tiene ninguna excepción solamente de servicio doméstico pero porque tiene otra reglamentación diferente está obligada a hacer esta autoevaluación de estándares mínimos. Es un requisito que nos toca a todos desde un colaborador en adelante. Este colaborador puede tener un contrato directo o un contrato indirecto. Es decir, si nosotros también tenemos dentro de nuestra planta de personal personas que estén contratadas por servicios también debemos hacer esta autoevaluación. O sea, aplica para absolutamente todas las organizaciones que tengan personal a su cargo indiferente del tipo de contratación. Se hace bajo gravedad juramento pues qué mejor que ustedes para saber la importancia de esto. Al Ministerio de Trabajo no debemos enviar la información. O sea, simplemente vamos a hacer esta autoevaluación y le vamos a reportar qué pasó. No hay que enviar información por eso se dice bajo la gravedad juramento porque confían en nosotros. Confían en la información que cada una de las notarías y sus funcionarios van a registrar. Es lo importante. Tengamos en cuenta no tenemos que tener papeles a la mano ni mucho menos. Básicamente es información. Ya cuando se definan planes de acción ya les vamos a contar qué tienen que hacer. Entonces, para que estemos tranquilos nuestra primera etapa es información. Bueno. La circular, la 0072 de 2021 es una circular donde nos dice la obligatoriedad del registro y menciona a la registro de resolución 0312 que es la que hablábamos ahorita. Es donde les comentábamos que definieron los plazos desde diciembre del año pasado. Teníamos plazos hasta el 31 pero por la cantidad de empresas y organizaciones que deben cumplir con esto que son todas y son necesarios que ampliaran el plazo hasta el 28 de diciembre. Esta que dice que se debe registrar toda la información en la web del Fondo de Riesgos Laborales. Como ustedes ven en esa pequeña gráfica que ven a su derecha es algo muy sencillo. Es de el Ministerio de Trabajo y ¿qué es lo que dice? Esto es algo que usted va a tener que hacer todos los años. O sea, esta vez como primera vez lo vamos a realizar acá. Cuando entremos al registro ustedes van a ver que hay opción de registrar información de otros años pero nosotros nos vamos a enfocar en el 2021 pues para que lo tengamos presente. Pero a partir de ahora esto se debe hacer todos los años. Autoevaluación se debe formular en el mes de diciembre en toda la organización para en enero reportarla y es un ciclo. ¿Qué va a seguir? De esta autoevaluación debe salir un plan de trabajo que nosotros vamos a llamar el plan anual. Ustedes todo el tiempo van a ver algo que dice plan anual, plan anual corresponde a ese plan de trabajo que resulta de esa autoevaluación que vamos a ver. Pero súper importante que tengamos esto en cuenta. Esto no termina acá sino que sigue siendo un requisito todos los años pues para que lo vayamos interiorizando. Bueno, último plazo 28 de febrero lo que ya les habíamos comentado no es por alarmarlos ni mucho menos sino es para que optimicemos mucho este espacio que nos brindó la unión a todos para que lo podamos hacer bien y orientados de la mejor manera. Bien, entonces sabemos que todos han escuchado el tema de seguridad y salud en el trabajo. Este es un tema que viene hace tiempo desde de hecho desde el 2015 ya con el decreto 1072 salió una información muy, muy, muy detallada sobre la implementación de sistemas de seguridad y salud. Todo esto obedece a que el Ministerio de Trabajo dijo bueno tenemos que organizar y tenemos que estructurar muchísimo mejor todo el tema de protección a los trabajadores. Entonces todo esto obedece a buscar la mejor manera y las mejores prácticas para proteger a todos nuestros trabajadores como les decíamos al principio no importa el tipo de contratación nosotros tenemos como empleadores una responsabilidad con todo colaborador que esté en nuestras instalaciones o que nos esté brindando algún servicio. Por eso se habla mucho de la responsabilidad solidaria que inclusive un contratista o afines que esté haciendo alguna labor en nuestras instalaciones nosotros tenemos la obligación de protegerlo en cuanto al tema laboral y que más que a nuestros propios trabajadores especialmente. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de seguridad y salud? Prevenir accidentes de trabajo prevenir enfermedades laborales en todas las notarías y por el rol que sus trabajadores ejecutan la experiencia nos ha dado que hemos tenido la experiencia de implementar el sistema de seguridad y salud en varias notarías la experiencia nos ha dicho que una de las principales enfermedades laborales que se desarrollan son el tema del carpeano temas de morbididad por estar tanto tiempo en la misma posición ese tipo de cosas entonces que busca un sistema de seguridad y salud ver específicamente cuáles son los principales riesgos que tiene una organización y trabajar sobre ellos ¿para qué? pues para que mi colaborador no se me vaya a accidentar o no vaya a desarrollar una enfermedad durante el tiempo digamos que eso es algo que nadie puede prevenir al 100% pero si se puede prevenir en la mayor proporción posible cuando un colaborador tiene un accidente según lo que pase la responsabilidad es grandísima las multas son grandísimas entonces hay que disminuir ese riesgo de que eso pase implementando un sistema de seguridad y salud no lo vamos a implementar hoy ni la capacitación es para que implemente su sistema pero si este requisito nos obliga a que ustedes los que no han empezado por alguna razón deben empezar lo más pronto posible si eso es una tarea urgente si somos pequeños el grupo es pequeño va a ser mucho más sencillo pero toda organización adicional a esta autoevaluación debe ya tener implementado su sistema de seguridad y salud los invito a que en cualquier momento que ustedes quieran se lean la circular la resolución 0312 ahí ustedes van a ver los plazos estaban hasta el 2019 según el número de colaboradores también pero ya en este momento es que se hace obligatorio reportar cómo estamos entonces súper importante que empecemos con ese con esa implementación bueno como ya sabemos que es un sistema de seguridad de salud entonces qué son los estándares mínimos que es de lo que siempre escuchamos hablar entonces son normas requisitos procedimientos que tenemos que implementar obligatoriamente para poder registrar para poder controlar y para poder implementar planes de acción sobre nuestro sistema de seguridad y salud algo que debemos tener muy en cuenta es que cuando registramos esta información de autoavaluación tanto el ministerio de trabajo como las áreas les dan por hecho que nosotros ya empezamos a implementar el sistema de seguridad y salud entonces muy seguramente cuando lo estemos dirigenciando ustedes van a ver que van a preguntar cosas van a usar términos y demás asumiendo que ya ustedes como notarías y funcionaron o notarías implementaron su sistema o por lo menos tienen ya un avance entonces y lo tenemos que hacer así no hay otra opción tenemos que diligenciar así la información pero es muy importante que sepan que esto obedece a un sistema que ya debe estar empezando a implementarse o funcionando en resumidas cuentas que son los estándares mínimos son normas son requisitos y son procedimientos normas lo que tenemos que cumplir hay normas para todo el tipo de trabajos hay normas para seguridad y salud para nosotros cuál va a ser todo lo que está previsto en el 0312 ahí están definidos los requisitos y procedimientos es el paso a paso o el control que vamos a ejercer de manera documental sobre esos requisitos y normas para asegurar que se cumplan son obligatorios no hay forma de decir esto si lo hago y esto no lo hago son obligatorios y que debemos dejar registro de todo o sea hay que tener evidencia objetiva evidencia que sea en su posibilidad medible que se pueda cuantificar que se pueda verificar y que se pueda controlar bien esos son los estándares mínimos tenemos que hacer todas estas normas requisitos procedimientos definirlos para registrarlos verificarlos y controlarlos con miras a qué a cumplir las condiciones básicas para llevar a cabo la labor de cualquier colaborador cuáles colaboradores aplican todos desde la persona que hace las diligencias de mensajería la persona que de pronto atiende cafetería la persona que está en la estipulación la persona que digita la persona que está en la caja e inclusive el mismo notario todos todos deben estar cubiertos por este sistema de seguridad y salud bien ahora vamos a ver cuántos sistemas debemos aplicar según el número de trabajadores entonces lo que hablábamos al principio si tenemos hasta 10 trabajadores de 1 hasta 10 trabajadores que nos dice la norma debemos implementar 7 estándares ya vamos a ver cuáles son si tenemos de 11 a 50 trabajadores debemos implementar 21 estándares y si tenemos más de 50 trabajadores debemos implementar 62 estándares si ustedes leen el 032 van a encontrar que en algunas excepciones así se tenga de un trabajador 2 o 3 se deben implementar todos pero solo en los casos en que tengamos nivel de riesgo 5 los niveles de riesgo son los que nosotros decimos desde el principio con nuestras areles y categorizan el riesgo al que está expuesto el trabajado por eso hablamos mucho de eso para el caso ya las notarías específicamente ustedes están en riesgo 1 lo 1 que podrían tener un riesgo adicional diferente es que hicieran mucho trabajo en calle o u otro tipo de riesgo que no esté contemplado en los riesgos normales pero ustedes básicamente son riesgo 1 que es el riesgo administrativo entonces vamos a aplicar como que todos están con el riesgo 1 y solamente vamos a tener en cuenta el número de trabajador bien entonces para que tengamos esto un poquito más claro bueno este es el ciclo que les estábamos contando inicialmente a partir de ya como hasta diciembre de 2019 teníamos el plazo para la implementación del sistema de seguridad y salud a partir de enero del 2020 este es un ciclo en que deben tener ustedes su plan anual de cada uno de los años y ese plan anual viene con unos planes de mejora en un momento les voy a especificar mejor los estándares quiero mostrarles un poco sobre esto bien entonces vamos a agrandar esto un poco listo como ya sabemos según el número de trabajadores cuántos estándares debemos aplicar entonces aquí tenemos los estándares hasta 10 trabajadores son estos 7 estos pues los van a tener que aplicar todos digamos que esos son los mínimos cuando tenemos hasta ese grupo es un grupo importante notarías que va a estar dentro de este mismo grupo y aplica para los trabajadores con los riesgos que les mencionábamos anteriormente no nos vamos a tener a mirar cada uno de esos eso los vamos a revisar durante el registro de la información pero si ustedes ven que estos son los mínimos y los básicos tenemos un tema de que debe haber una persona responsable que ustedes deben tener afiliaciones al sistema de seguridad social que es básicamente la ARL deben tener capacitaciones en seguridad y salud contar con un plan anual de trabajo ese plan anual es el que dice que voy a hacer durante todo el año según como estoy hoy en día debemos tener evaluaciones médicas ocupacionales de nuestros trabajadores debemos identificar a qué peligros están expuestos y de acuerdo con los peligros a los que están expuestos definir qué riesgos se corren y valorarlos ¿qué quiere decir valorarlos? es un riesgo alto es un riesgo moderado es un riesgo bajo según eso tenemos que definir planes de acción y tomar medidas de prevención y control estos siete los menciono así de detalle porque son los que le aplican absolutamente a todos pero según el número de trabajadores aquí vamos a ver ¿sí? estándares menos entre 11 y 50 trabajadores entonces como hablábamos hace un rato son los 21 estándares van a estar inmersos los que revisamos más otros adicionales ¿bien? y acá estos son los estándares que realmente son todos los que están en el 0.312 que aplican a las notarías que tienen 50 o más trabajadores los que les lo que les les digo no se preocupen no tienen que pues saberse todo esto durante el diligenciamiento se los estaremos explicando muchísimo mejor ¿qué es importante? pues entre más colaboradores pues más más obligaciones tengan en cuanto a un sistema de seguridad de salud de hecho si ya estamos en el rango de 50 más colaboradores deberíamos tener una persona que se dedique al sistema de seguridad de salud si no todo el tiempo por lo menos la mayoría del tiempo si estamos entre 11 y 50 deberíamos tener alguien que por lo menos una o dos veces por semana se dedique esas actividades y si somos únicamente estamos entre 10 o menos trabajadores podemos tener un responsable que se dedique solo cuando las actividades se ganan muy bien muy bien muy bien este es un modelo es un ejemplo es un pantallazo que básicamente tenemos de cómo vamos a encontrar el diligenciamiento de la autoevaluación de la que vamos a hacer durante esta semana estas son solamente algunas de las preguntas que vamos a encontrar son son 62 preguntas en total que vamos a tener estas son algunas para que ustedes las vean son de selección múltiple por eso vamos a recordar más adelante que debemos tener preparado como información entonces por ejemplo esta que estamos bien hay que diligenciar en qué área le estamos entonces es súper importante que eso lo tengamos claro así sea solamente una persona a la que esté afiliada y el resto esté por servicios o que sean todas debemos tener claro cuál es nuestra ARL cantidad de trabajadores estas son de las primeras porque pues de eso depende que vamos a llenar más adelante lo ven de 1 a 10 de 11 a 50 y más de 50 de 51 personas en adelante la fecha del reporte del año bien importante como les decía esto es anual y esto está funcionando desde el 2020 que es cuando se tenía la obligación de tener el sistema de seguridad y salud ya implementado nosotros nos vamos a enfocar en el año 2021 no vamos a diligenciar los otros años porque pues no tenía no se tenía esa información ni tenían su sistema en ese momento a menos que lo tuvieran pero vamos a enfocarnos en el 2021 en cuanto a régimen tributario pues como son responsables de facturación pues vamos a seleccionar el régimen común así van a ser todas las preguntas de aquí en adelante todo lo que se llene van a ser de esa manera nosotros les vamos a guiar y vamos a hacer el acompañamiento hasta que ustedes respondan el total de las preguntas bien bueno ¿qué pasa después de que se llena ese formulario? ese formulario al diligenciarlo nos va a arrojar un porcentaje de avance en el sistema en nuestro sistema de gestión y seguridad en el trabajo ¿qué va a decir? ¿en qué estado nos encontramos de implementación? ¿qué tanto estamos cumpliendo con lo que deberíamos tener para la protección de todos los colaboradores? entonces algo que es bien importante y no queremos es que ustedes se asusten cuando salga ese resultado no pasa nada muy seguramente muchas pueden estar con menos de 60% implementado es normal eso pasa porque de pronto como no teníamos esta fecha tan fija en muchas en muchas organizaciones no solamente en las notarías en muchas organizaciones está pendiente por hacer bastantes cosas pero lo importante es que a partir de ya a partir de de tener esa calificación es importantísimo empezar a trabajar en el sistema empezar a dirigenciar sus planes de acción y empezar a trabajar porque este porcentaje cada año en que ustedes hagan su evaluación tiene que subir hasta un momento en que ustedes deben llegar al 100% ¿qué va a ser la diferencia? que entre menos porcentaje tengamos pues vamos a tener más seguimiento y más acompañamiento de las ARL para asegurarse que esto se va a tener entonces si ustedes ven menores al 60% hay que hacer un plan de mejoramiento inmediato o sea no tenemos como mucho tiempo sino que hay que definir el plan de trabajo ya les vamos a mostrar cómo y enviar el reporte máximo a los tres meses a nuestra ARL nosotros no vamos a enviar nada al Ministerio de Trabajo ojo con eso todo lo vamos a trabajar los reportes a través de nuestra ARL entonces vamos a tener tres meses para definir los planes de acción no para implementarlo solamente para definir es decir en qué nos comprometemos y cuándo y se va a tener un seguimiento anual es posible una visita de control del Ministerio o el ARL esas visitas no son muy no son muy seguidas ni es no es ni es muy seguro que pase pero sí debemos estar preparados bien si la implementación está entre un 60 y un 85% decimos que la evaluación está moderadamente aceptable y ya tenemos cinco meses para poder entregar nuestros planes de acción con la ARL y tenemos que tener nuestro plan de trabajo listico ahí disponible por si tenemos cualquier visita también del Ministerio de Trabajo si tenemos una implementación mayor al 85% dice que nuestro sistema de seguridad y salud en este momento es aceptable entonces lo que tenemos es que mantenerlo tenernos nuestras evaluaciones registradas que ya lo hicimos y tener nuestro plan anual de trabajo digamos que en los tres casos hay compromisos compromisos de implementar acciones de mejora compromisos de hacer seguimiento pero hay más trabajo en las primeras porque debemos empezar a implementar el sistema de seguridad y salud los planes de mejoramiento esa palabra que estamos escuchando ya bastante durante la capacitación planes de mejoramiento plan anual de trabajo sistema de seguridad y salud los planes de mejoramiento se refieren básicamente a qué voy a hacer a qué me comprometo qué tengo que implementar según mi auto evaluación eso es muy autogestión por eso se llama auto evaluación el ministerio de trabajo no tomó la decisión de ir a hacer una visita a cada organización sino dijo no usted mismo evalúese usted mismo auto evalúe cómo está y confiamos en lo que usted nos dice para implementar su sistema de seguridad y salud le seguimos dando un tiempo pero qué pasa entre más nos demoremos más vamos a tener el riesgo de enfermedad o de accidente sin control mientras ustedes no tengan accidente y no tengan enfermedad laboral pueden seguir implementando su sistema a un ritmo moderado y demás pero en el momento en que esto pase ya va a llegar al ministerio y ya va a llegar la ARL a revisar qué pasó si no tenemos esto implementado pues vamos a tener otras consecuencias entonces no nos confiemos en que es una auto evaluación y que podemos dejar las cosas así sino que esto es un llamado ojo yo le estoy dando la oportunidad de que pues ustedes definan cómo están yo le voy a creer lo que me dice voy a creer que usted tiene un 20 un 30 un 50 implementado le voy a creer que está haciendo planes de acción pero pilas porque puede pasar cualquier cosa y ahí sí lo vamos a revisar profundamente entonces nuestros planes de mejoramiento son nuestros compromisos de decir mire yo tuve una calificación de 1 a 60 pero yo me comprometo que este requisito y este estándar y este otro requisito este otro estándar lo voy a trabajar durante el año este es mi plan de acción y esta es la fecha en que me comprometo en que lo voy a hacer como ustedes vieron estos planes de mejoramiento son de obligatorio en vivo a la ARL dentro de los 3 o los 5 meses según como estemos y van en un formato específico que ya les vamos a mostrar la idea es que ustedes siempre deben hacer una medición de cómo va ese plan de trabajo ustedes cuál es nuestra recomendación que por lo menos en enero a mitad de año y en diciembre revisen venga yo me comprometí en que iba a hacer los exámenes ocupacionales en abril los hicimos o no los hicimos revisemos me comprometí en que iba a implementar mi matriz de riesgos en octubre lo hicimos o no lo hicimos revisemos esos son los planes de mejoramiento bien ¿qué deben tener esos planes? una actividad concreta de desarrollar ¿qué quiere decir eso? realizar exámenes de riesgo laboral implementar matriz de riesgo realizar baterías psicólogos les estoy diciendo cualquier cosa pero según lo que tengamos pendiente debemos hacer una actividad concreta de lo que vamos a hacer una persona responsable si no tenemos alguien responsable pues no vamos a asegurar que esa actividad en algún momento se va a implementar esa persona responsable debe ser miembro de la notaría debe formar parte de la notaría esa persona un plazo determinado para su cumplimiento realizar exámenes médicos o copasionales voy a ponerme el plazo de hacer no sé de aquí hasta abril realizar un plan de prevención de riesgo costo muscular bueno voy a ponerme plazo de aquí hasta junio depende de sus recursos y depende del tiempo que ustedes le quieran invertir a esto teniendo en cuenta los plazos de los que ya hablamos entonces ya saben debemos tener un plazo determinado definir qué recursos administrativos y financieros se necesita los financieros es porque si voy a hacer un examen médico pues necesitaremos los recursos cierto y un recurso administrativo que quiere decir un recurso humano un recurso físico que ustedes tengan dentro de sus instalaciones y siempre tener el registro recuerdan que ahí decía que tener registros y controles siempre que tener registros de la efectividad de esas acciones que se tomaron es decir implementé una acción tengo que revisar si efectivamente esa acción si se cumplió si no se cumplió si cumplió con el objetivo o no cumplió con el objetivo voy a diseñar un plan de pausas activas para que todos los días a las 10 de la mañana se haga una pausa de 5 minutos con todo el personal esa es una actividad concreta a desarrollar va a haber una persona responsable ¿cómo sabemos si eso fue efectivo o no? aún vamos a revisar los registros si efectivamente esas pausas se implementaron y si esos ejercicios han sido eficaces porque las personas muestran menos cansancio o sus exámenes les fue mejor en fin ustedes lo definen ustedes mismos van a definir esos temas bien súper importante esto entonces sí les encargo si quieren lo anotan lo van revisando como quieran pero es muy importante vamos a mencionar qué debemos tener para empezar a hacer las sesiones de registro recuerden que empiezan mañana entonces súper súper importante que empecemos a disponer de esta información entonces primero pues tener a la mano un RUT ¿por qué tener a la mano? porque en este documento está la información que generalmente precede cualquier formulario entonces cómo está la razón social el NIT cualquier información adicional documentos y demás van a estar en el RUT entonces por favor tenganlo a la mano tenganlo disponible este registro lo puede hacer cualquier funcionario de su notaría cualquiera que disponga del tiempo ¿qué sería conveniente? pues que lo haga la persona que se puede dedicar a esas actividades de seguridad y salud pero no es estrictamente necesario lo puede hacer cualquier persona que tenga esa información entonces recuerden el RUT a la mano tenemos que tener clara la afiliación de la ARL a qué ARL está afiliada la notaría y la actividad económica con la que se cotiza nosotros revisamos y la que tenemos disponible para la que se tiene disponible para el servicio notarial es la 17411 que ustedes la pueden ver ahí en pantalla entonces no se preocupen que mañana cuando lleguemos a ese punto la tendremos ahí pero es chévere que ustedes la tengan validada que es la actividad sobre la cual se cotiza en riesgo laboral debemos tener disponible el código divipola que es el del municipio donde está registrada la notaría recordemos que ese es el estándar nacional que codifica y lista las entidades territoriales ese pantallazo esa imagen que ustedes ven a la derecha corresponde a las primeras que aparecen en la lista ustedes las buscan muy fácil están disponibles o en el ministerio de trabajo o en google las pueden buscar código divipola son estas tenemos que este número que ustedes ven ahí por favor tenganlo ya listo para mañana las que empezamos mañana de una vez con su municipio para que por favor lo tengamos en parte para poder registrar esta información debe haber un responsable pero adicional a eso si todas las notarías independiente del estado de avance de su sistema deben tener un responsable del sistema deben tener un responsable de seguridad de salud en el trabajo en su notaría puede ser cualquier persona lo único es que esta persona si debe tener una formación específica que es un curso de 50 horas que es obligatorio por el ministerio de trabajo y lo dictan de manera gratuita somos conscientes que ese curso de 50 horas muchos no lo van a tener porque esta es nuestra realidad ojalá que sean bastantes pero muchos no lo van a tener para que nos permita el registro del sistema debemos registrar que ya lo tenemos o que ya lo programamos entonces vamos a poner la fecha de un día anterior pero con el compromiso en que ustedes deben designar a la persona que va a hacer este curso este es un compromiso que debemos adquirir desde ya es un curso virtual es un curso gratuito ustedes simplemente entran a lo pueden hacer en la página en la ARL es lo mejor porque la ARL donde ustedes están afiliados les da el link de inmediato entonces yo les invito a que desde hoy definan quién va a ser esa persona responsable de su sistema desde ya lo definan hoy mismo y en lo posible si pueden hoy mismo o máximo mañana ingresen a su ARL e inscriban a esta persona al curso no es algo difícil es un curso muy 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 básico pero que si nos exige el ministerio de trabajo que lo tengamos cuando mañana empecemos a hacer ese registro vamos a dar por hecho que ya se tiene si no nos va a dejar avanzar no nos va a dejar registrarse en este formulario de autovaluación adicional pues hay que contar con la información de esta persona su nombre completo el documento de identidad profesión ahí es por selección múltiple entonces uno pone si es técnico tecnólogo profesional es una información muy básica pero que la debemos tener a la mano porque seguro es muy posible que quien esté llenando el registro con nosotros mañana vaya a ser la persona encargada pero puede que no no es necesario al 100% pero si tener la información de esta persona si alguno de los ítems no lo vamos a llenar por alguna razón pues tenemos que tener la justificación pero el que les cuento del curso de 50 horas si no lo llenamos no nos deja seguir entonces es muy importante que lo tengamos hay campos obligatorios de los que no podemos saltar es esta dentro de esos campos obligatorios así como toda la información anterior que les mostré deben disponer aproximadamente de una hora para diligenciar el formulario puede que se nos vaya un poquito más puede que se nos vaya un poquito menos no es difícil lo que se va a hacer es que vamos a estar ahí todo el tiempo con ustedes pues para que se diligencie de la mejor manera de la manera óptima les salga el resultado un resultado muy aterrizado pero siguen disponer de ese tiempo para diligenciar muy bien sé que esto va muy rápido sé que de pronto no tenemos la oportunidad de entender absolutamente todos los requisitos y demás ah yo quedé debiendo mostrarles el formato de plan de acción los voy a mostrar acá bueno ese es el formato de plan de mejoramiento este es el estándar este es el que deben diligenciar no deben diligenciarlo mañana ojo mañana lo que vamos a hacer es el mañana y esta semana lo que vamos a hacer es el registro en la página del ministerio pero este es el que se debe diligenciar para presentar a la ARL recuerden si fue cumplimiento del 60% o menos tenemos tres meses para enviar este formulario a la ARL si fue cumplimiento menor al 85% se tienen cinco meses para que ustedes presenten estos planes de acción si el cumplimiento es mayor igual lo deben tener pero solamente para presentarlo en caso que sea necesario entonces este formato se los se los vamos a enviar ya cuando cuando la señora Viviana nos lo permite y la forma en que ustedes lo consideren conveniente para que ya lo tengan pero digamos que esta es una tarea que les va a quedar seguimos hablando de autogestión esta es una tarea que les va a quedar según el resultado que les dé mañana entonces con cada requisito del estándar mínimo que debemos cumplir pero que no tengamos sea cual sea la razón se debe implementar un plan de mejoramiento entonces acá hay un ejemplo así se los vamos a pasar este es un ejemplo si ustedes ven es como tipo cronograma donde de una vez se van a planear las actividades aquí vamos siempre van a ustedes van a ver algo que se llama van a ver algo que se llama el ciclo PHBA que es planear hacer verificar actuar así está dispuesto también en el formato que se va a ver dónde qué estándar es el que nos están pidiendo va a ir de acuerdo con los que ustedes tienen que cumplir tienen que cumplir siete recuerden siete veintiuno o todo va a ir cómo está el estándar qué actividad voy a desarrollar según lo que pasó cuándo la voy a programar y ustedes ponen una fecha de ejecución aquí está un ejemplo como si ya se hubiera ejecutado pero la idea es que la obligación de ustedes es planear ustedes lo planean alrededor del año y le van haciendo seguimiento recuerden sé que lo he repetido muchas veces pero recuerden este documento no se va a enviar mañana ni se va a colgar en la página del ministerio pero sí lo deben tener diligenciado antes de los tres o de los cinco meses según su avance mañana según su reporte mañana si tienen de todas maneras alguna duda mañana se aclara pero básicamente este es un cronograma donde van a ir los planes de acción esto es obligatorio y es autogestionado ustedes deben definir qué criterio o qué estándar no se está cumpliendo definir un plan de acción y cuándo lo van a hacer recuerden que un estándar puede tener cinco planes de acción si mi estándar es capacitación yo puedo tener una definir cronograma de capacitaciones esa es una tarea ejecutar capacitaciones con personal inicial esa es otra tarea entonces un solo tema de incumplimiento me puede originar varios planes de acción entonces ojo a tenerlo en cuenta este es un requisito que se debe diligenciar muy bien volvemos a la presentación entonces voy a darle la palabra a Oscar Belán de nuestro psicólogo organizacional que va a decirles algunas cosas y ya empezamos con la sesión de preguntas ¿les parece bien? entonces sigue por favor bueno muy buenas tardes perdón y qué pena interrumpir Claudia bueno estoy viendo en el chat también que los señores notarios están muy interesados en programarse en programarse desde ya para la serie de capacitaciones de las que venimos hablando y qué pasa además de segmentar las notarías de acuerdo con el número de trabajadores vamos a hacer capacitaciones en horas de la mañana y en horas de la tarde en este momento vamos a enviar por listas de difusión de Whatsapp y bueno vamos a agregar por supuesto a todas las personas que nos han escrito sus datos en el chat vamos a empezar a enviar estas piezas promocionales deben tener en cuenta señores notarios a qué grupo corresponde de acuerdo insisto al número de sus trabajadores y si desean participar en las jornadas de la mañana o en la tarde igual pueden participar si desean en la mañana y en la tarde estaría perfecto ¿verdad? porque así por supuesto despejan muchas más dudas y comentarles que son talleres de edad son talleres de aprendizaje no se preocupen de pronto que por qué cómo hago para tener ya la matriz en fin todo esto va a ser muy pedagógico ¿verdad Claudia? y lo más importante si ustedes desean ingresar en horas de la mañana pero también lo quieren hacer en la tarde no hay ningún problema en este momento entonces estamos solicitando desde el área de eventos que nos puedan apoyar enviándoles a todos ustedes esta información que está segmentada insisto y es bien importante hacerlo porque el taller es bien pedagógico dependiendo del número de trabajadores por notaría y en jornada de la mañana y jornada de la tarde no se confíen si les llega los dos PDFs ustedes dicen ok es como el mismo no si ustedes se fijan en la parte de arriba dicen capacitaciones por nada de la mañana y capacitaciones por nada de la tarde era para interrumpir esto Claudia perdón Oscar pero es es preciso de acuerdo a las inquietud no tienes no tienes toda la razón la idea es que en un momento revisemos todas las preguntas que tenemos en el chat vamos a ver el espacio para poder resolver todo pero muy importante lo que estás diciendo súper claro y súper importante bueno muy buenas tardes para todos mi nombre es Oscar Belandia yo soy la persona que junto con Andrés vamos a estarlos acompañando en este ciclo didáctico para diligenciar el formulario en los días de a partir de mañana miércoles una en la mañana de 8 a 10 y en la tarde de 2 a 4 lo mismo el día jueves creo que la estructura que definimos es que para el día de mañana vamos a empezar con las notarías que tienen en este momento hasta 10 empleados y donde nos toca diligenciar los 7 requisitos para el día jueves las notarías que tienen hasta 50 empleados donde van los 21 requisitos y para el día viernes las que tienen más de 50 empleados la idea es que con el formulario es un formulario sencillo que está hecho en Google pues como decía Claudia tener toda la información de la empresa información legal o es el nombre de la notaría el nombre del representante legal el número de cédula el régimen al que pertenecen que son como todas las preguntas básicas dirección teléfono eso que ya decía el dipola es la información del municipio que para poder ganar tiempo ellos despliegan un listado ahí pero si ustedes ya lo tienen definido solamente es colocar el número y en la actividad económica de las notarías que fue la que encontramos y la que define el ministerio de riesgos ese 1774 1 que fue el que encontramos y el que deben diligenciar todas las notarías una vez diligenciada toda esta información en el formulario está lo del tema del responsable entonces es importantísimo como decía Claudia que la persona que vaya a quedar manejando todo el sistema pues tenga ya toda la información a la mano y podamos adelantar una vez pasamos este primer ciclo de preguntas ya viene todo lo referente a la implementación del sistema donde hacen pues todas las preguntas de si tenemos definidos responsables si tenemos la matriz si tenemos capacitaciones definidas en las notarías que tienen hasta 10 empleados se contestan los 7 ítems y de ahí para adelante igual hay que contestar las 62 preguntas y en los campos en donde no les corresponde diligenciar la información debemos colocar no aplica y dar una justificación lo mismo para las 21 siempre debemos colocar no aplica mañana ya en el trabajo práctico lo definimos y colocar por ejemplo en el de 10 que va hasta 10 empleados pero tenemos que contestar las 62 preguntas para poder ya sacar la evaluación final o el porcentaje final de implementación del sistema entonces mañana estaremos con ese trabajo igual vamos a tratar de que todas las notarías todas las notarías queden con ese registro con ese porcentaje o sea que no se vaya ninguna sin su sin su porcentaje de evaluación y ya de ahí empezar con el tema de implementación ahí es importante también que una vez que se termine el registro hay que guardar ese registro tomar el pantallazo del porcentaje que les dio de avance del sistema y descargarlo en el computador para tener cuáles fueron las preguntas que tenemos que implementar y realizar los planes de acción gracias muy bien perfecto yo voy a entrar en este momento vamos a entrar al chat y vamos a empezar a revisar las preguntas vamos a tratar de consolidar las principales de todas maneras no se preocupen que mañana durante la sesión como dice doña Vivianas es práctica entonces vamos a poder resolver cualquier cosa en tiempo real si no se van a quedar ahí colgados algo súper importante es que si es necesario que cuando empecemos esas sesiones de mañana alguna de las notarías quiera hacerla afortunada para que tomemos su notaría para hacer todo el ejemplo entonces le va a quedar de una vez registrado todo entonces para que lo piense y que mañana digan sí listo la mía ustedes ustedes mismos lo van decidiendo antes de iniciar la sesión y con esa hacemos todo el registro práctico para que todas lo podamos ver ¿bien? bueno permítanme ya estoy mirando qué preguntas pueden haber así en general tenemos tenemos un especialista en gerencia de riesgo laboral de seguridad y salud en el trabajo primera notaría primera de paso excelente colega estoy buscando las preguntas que si la capacitación la podemos ver por youtube no no por ahora por ahora no esto es exclusivo para ustedes la capacitación es exclusiva para ustedes es una oportunidad que nos dio la unión pues para precisamente brindar esta asesoría y capacitación entonces realmente va a ser para este grupo va a ser para el grupo de notaría pero sé que esta capacitación ya como grupo y por unión la van a tener disponible después entonces si les hace falta acceder para algo pues ahí van a tener la información ¿bien? es posible contratar sí pueden contratar los servicios ya luego les daremos la información claro que sí con muchísimo gusto los acompañaríamos para para que puedan implementar su sistema pues tenemos a las presentes muchísimas gracias les daremos los contactos para quienes estén interesados ah bueno mira la unión ya dijo la van a producir en el canal de youtube para ustedes específicamente excelente arranca arranca nos compartan las diapositivas bueno ya lo vamos a ajustar eso con la unión donde nos agendamos como les decía la señora Viviana les van a enviar los links pues para que lo puedan hacer de acuerdo con el grupo que a ustedes les corresponde y la jornada que escojan mañana o tarde excelente no que Viviana ha estado súper activa muchísimas gracias ya dando respuesta a muchas dudas muy bien bueno creo que las dudas han sido como básicamente esas no sé si ustedes tengan algo más específico de mañana o alguna cosa que quieran saber muy bien ayúdame a mirar a ver quién es muy bien perfecto algo muy importante cuando hagamos las sesiones a partir de mañana van a estar los chats si necesitamos recopilar la información para que ustedes la registren de qué notaría es el número de trabajadores qué ARL tienen y el resultado que les dio entonces si esa información mañana la debemos registrar en los chats porque de acuerdo con eso podemos hacer seguimiento del apoyo que ustedes necesiten adicionalmente si no tengo empleados ah bueno hay una pregunta que dice que si no tienen empleados si deben hacer este registro la respuesta es sí este registro es obligatorio para cualquier organización así no tenga ningún empleado ya los planes de acción y lo que hablamos de ARL si la notaría no está afiliada a ninguna ARL porque no tiene a nadie con contrato directo no debe hacer nada con la ARL pues no tiene ninguna entonces digamos que no tiene ningún requisito adicional con eso pero sí es una obligación este reporte ante el ministerio de trabajo entonces sí nos aplica así no tengamos ninguna empleada pero ese no va por persona si ese va por entidad o sea por notaría entonces sí es excelente la pregunta así lo debemos hacer así haya un solo no haya hoy a uno solo o no haya ninguno directamente ¿bien? Bueno y si les parece y mientras entonces los profesionales van analizando si hay algunas otras preguntas que podamos despejar en un minutito ¿cierto? antes de terminar esto necesito voy a compartirles a proyectarles las piezas que les comento vamos a tener o que ya fueron enviadas que ya recibieron algunos insisto de pronto las personas que no les haya llegado y que nos acaban de compartir su número pues apenas los estamos ingresando ¿verdad? en nuestra base de datos de contactos pero básicamente esta es la pieza de las que les hablaba y lo que les decía estamos segmentando por jornada ¿cierto? esta particularmente es la de la jornada en la mañana y vamos a segmentar insisto de acuerdo al número de trabajadores por notaría entonces vamos a tener que desde febrero de 8 a 10 de la mañana las personas pueden dar clic aquí como dice y se conectan inmediatamente atrás de la plataforma para el 24 de febrero lo mismo notarías que tengan de 11 a 50 trabajadores en el horario de la mañana y el día 25 de febrero vamos el día viernes a enviarles también alguna otra pieza que nos hable nos nos convoque también para el día lunes pero lo recomendable sería que despejáramos todas las dudas ¿verdad? de aquí al viernes para no saturar el día lunes ¿verdad? es correcto creo que estaríamos todos como muy sobre el tiempo para dejar todo para lo último vamos a tener también el día lunes capacitación esta no está todavía aquí listada en las en las piezas publicitarias que les enviamos pero la vamos a hacer entonces la jornada de la tarde lo mismo tendremos la fecha 23 de febrero 24 25 que están segmentados insisto de acuerdo al número de trabajadores y este pdf es interactivo de modo tal que usted da clic como dice acá en la instrucción y puede conectarse se conecta automáticamente a la capacitación eso quería agregar excelente anotación y muy importante sabes que como el 28 es el último día generalmente se colapsa la página del ministerio y ahí sí no podemos hacer nada o sea es muy difícil si nos ha pasado le ha pasado a empresas que lo han dejado así para el último día y es bien complicado entonces no es que no se puede hacer pero en lo posible ideal que lográramos el viernes ya tenerlo todo sería lo ideal bueno hay una pregunta aquí hay alguien que nos pregunta que si el sistema de gestión debe ir firmado por un técnico de salud y seguridad en el trabajo en el decreto en la 0312 tiene que ser dependiendo del número y del tipo de riesgo que tengan las empresas tiene que ser por un técnico que debe tener una licencia o un tecnólogo con licencia y cuando son ya más de 50 empleados o con riesgos 4 o 5 tiene que ser un especialista que ha compostrado y especialización en salud y seguridad en el trabajo muy bien aquí también teníamos una pregunta que vimos si los si los bueno no está aquí al en el pantallazo de inmediato pero la alcanzamos a ver si tenían todos sus colaboradores con contrato por servicios también lo que hablábamos de la responsabilidad solidaria en cuanto al reporte de mañana pues para que tengamos muchísima claridad el reporte de mañana es al ministerio de trabajo vamos a dar fe de lo que tenemos nosotros por el momento ustedes van a decir en mi notaría estoy así y esta es mi auto evaluación de ahí en adelante ya lo que ustedes deben ir haciendo es con las ARL y ustedes van implementando internamente su sistema digamos que son temas diferentes para el tema de la licencia y demás que estaba explicándoles Oscar es cuando ya implementen su sistema de seguridad y salud para el tema del registro de mañana lo único que vamos a decir es cómo estamos en este momento si tenemos colaboradores están a través de contrato de prestación de servicios también aplica un sistema de seguridad y salud es obligatorio porque cubre cualquier tipo de contratación pero lo que cambia es que ya nosotros no somos los que les vamos a hacer los exámenes sino esta persona los debe traer no somos los que vamos a definir por ejemplo hay muchas empresas y notarías de hecho que contratan su vigilancia a través de una empresa de vigilancia que son los que tienen su personal especializado para eso que son los vigilantes nosotros no debemos implementar nuestro sistema de seguridad y salud viendo todo lo del vigilante pero sí debemos pedirle a la empresa que nos pase las matrices que nos pase las capacitaciones todo lo relacionado con el sistema de seguridad de salud y es nuestra obligación como notarías tenerlo disponible verificado y ver que si se cumpla con lo que se debe cumplir entonces por eso también el tema de prestación de servicios aplica entonces para que que lo tengamos en cuenta 317-665-4202 es la línea en whatsapp de nuestros eventos y capacitaciones ustedes en este momento pueden escribirles algún mensaje de paso la persona encargada nuestra compañera Karen Rubio lo que va a hacer es enviarle las dos piezas gráficas promocionales de nuestro evento entonces para los que están tomando notas estamos insisto todos los números contactos que ustedes nos han escrito a través del chat los estamos registrando los estamos guardando los estamos enlistando ¿verdad? en estos grupos de mensajería instantánea que tenemos pero no está mal también decirle que lo pueden guardar y nos pueden escribir ahora sí doctor Jefferson Casas tiene el uso de la palabra gracias Viviana yo quería pronunciarme en relación con las intervenciones del señor William y del señor Carlos estas capacitaciones fueron dadas y pues por solicitud de los señores notarios en aras de presentar el reporte presentar ese reporte y cumplir con esa fecha que tenemos nosotros ya en la unión colegiada trabajamos con las ARL tenemos un programa para dar ese manejo tal como pues se los decía anteriormente la idea es que nosotros podamos construir y tomar los correctivos para que se solucionen todas estas falencias y se adelanten todos los procesos de 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 complementación que necesitan los notarios entonces pues insisto aquí lo que tenemos que es focalizarnos es en cumplir con ese término esto es un simple reporte que hay que hacer al ministerio del trabajo y pues la idea es esa cumplir con el término y pues muchas gracias por esas observaciones y pues las tendremos en cuenta dentro de ese proyecto que va a adelantar la unión colegiada en aras de que todas las notarías se pongan al día con estos temas de seguridad y salud en el trabajo muchas gracias pero acabo de enviar nuevamente para las personas que comentan han tenido que salir se han perdido conexión y no les queda el registro del chat de nuestra plataforma son acabo de enviar entonces los dos archivos insisto uno hace alusión a las jornadas que se van a llevar a cabo en horas de la mañana y otro contiene los enlaces horarios y fechas de las jornadas en las horas de la tarde insisto repito el número celular al cual ustedes también pueden escribir es el 317-665-4202 allí nuestra compañera Karen Rubio estará muy pendiente de poderles enviar la información oportuna de las capacitaciones que vamos a realizar de aquí al día a todos ustedes muchísimas gracias a todos ustedes Gracias.